bueno pues chicas cómo están el día de hoy yo las extrañé pero ya estoy de regreso el día de hoy les traigo este paquete que es de la marca de l'orella cosmetics y esto es lo que es la caja de el mes de octubre y son los productos que incluye no tenía tiempo de ver grabado antes ya que estaba la niña enferma y todo esto pero al fin aquí estoy para enseñarles los productos del mes de octubre y es una membresía que cuesta 30 dólares al mes creo y todos productos contenidos grandes y esto es una vez al mes así que están súper suave la verdad así que tengo un código descuento no nos asegura si el código encima para la caja del mes pero ustedes pueden preguntar o utilizar el código aquí voy a poner todo abajo en descripción una hora después así que vamos a enseñar es lo que hay en la caja de hoy el mes de octubre incluye este bello hermoso set de brochas que es como color negro con blanco un tipo mármol y son a 10 piezas miren qué hermosos están luego trae este sellador para el maquillaje para sellarlo o si lo quieres aplicar antes de maquillaje también y huele súper rico huele como un perfume caro trae un iluminador en el color juegos que está súper hermoso este iluminador bien es como un color de oro súper bello y cremoso y pigmentado también incluye una esponjita para disminar tu base y el jabón para lavar tu esponjita esta paleta de sombras que se llama que es tu signo que es un tipo como horóscopo la paleta el diseño de ella y miren los colores se miran excelentes y súper brillos y todos esos que están aquí que son shivers así que tienes para día y de noche bueno pues chicas esta caja en realidad tiene valor de 79 dólares que son casi 80 dólares y la verdad ustedes solamente pagan 30 dólares por todo esto que la verdad está súper económico pues a mi código y enseñe m ua por si gustan ahora vamos a hacer un maquillaje de halloween utilizando los productos de la caja de octubre y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video